Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué? Sí, de lo del comer, vuestro podcast favorito de nutrición, seguridad alimentaria y todas estas movidas comestibles que tanto nos gustan, claro que sí, que sé yo que os gustan, lo sé. Hoy tenemos un episodio muy especial porque estrenamos un nuevo formato, la tertulia comestible, una charla con otras dos personitas, colegas, gente afín del gremio alimentario con la que vamos a debatir y comentar un poquito la actualidad alimentaria, las últimas noticias, algunos temas candentes que yo creo que está guay para comentar con varias personas, diferentes puntos de vista de profesionales del gremio. En este caso hemos contado para la primera entrega para este experimento con Miguel Mateo y con Patricia Domínguez. A continuación se hacen las presentaciones así que tampoco hace falta que lo represente del todo, simplemente quiero hacer esta intro como Dios manda, una intro canónica para que sepáis, bueno, lo que va a ser este nuevo formato. Espero que os guste mucho, que lo disfrutéis y también espero repetirlo en el futuro con otros entrevistados. Tengo ya muchas cositas en mente para que lo paséis bien, para que aprendamos sobre alimentación y sobre todo para debatir. Espero que os guste mucho y nada más, me cae un mes y dentro charla. Bueno, aquí estamos, arriba Mario, abajo a la izquierda Miguel y abajo a la derecha Patricia Zaidomín. ¿Qué hacemos aquí en un directo? Bueno, pues estamos aquí con dos personas maravillosas, dos personas de confianza. Vamos a hacer una vez más un crossover de formatos del podcast Lo del Comer con Twitch. Era una cosita que tenía ganas de hacer desde hace tiempo, el tema este de las tertulias, de juntar a un par de personas de confianza, así del cremio y tal, para hablar de movidas, algo distendido. Es algo que se hace habitualmente en otros podcasts y creo que puede estar muy chulo. Así que para la primera entrega tenemos a Miguel Mateo y a Patricia, dos colegas de aquí del cremio alimentario, ¿no? Y bueno, por si no los conocéis, ya vamos a ir entrando al turrón, ¿no? Sin más dilación. El señor Miguel es químico, especializado en industria alimentaria, creador del blog Oxocarbenio. Bueno, ya lo tuvimos en los albores del podcast. Creo que fue la primera entrevista también en directo hace un montón, ¿te acuerdas de eso, tío? Eso fue una absoluta locura. Y también tenemos a Patricia, Patricia Domínguez de Zaidomín, que es suscriptora del canal. Es una seguidora que también tiene Twitch y, bueno, yo la sigo bastante por Instagram, la conozco desde hace relativamente poco, pero me mola mucho también lo que hace, cómo comunica, las cosas que cuenta y, ojo, esta persona que va a ser por aquí para una tertulia, esto va a ser maravilloso, ¿no? Que, Patricia, me enteré ayer viendo tu web. Eres bióloga, ¿verdad? Y estás estudiando el grado de nutrición humana y dietética. No he pensado que ya nutri estás en proceso, ¿no? ¿O qué? En proceso de, sí, tengo un máster en nutrición y formación en calidad de las empresas y cositas. Es que tengo bastante formación y como que es largo y siempre lo omito. Me quedo con la parte universitaria. Lo resume un poquito, ¿no? Pues qué guay, tenemos una bióloga, un químico y un tecnólogo alimentario, ¿no? Y bueno, Miguel, perdóname, porque te he presentado, pero no te he dejado ni hablar. Cuenta, me he equivocado en algo de tu presentación. Aquí ya, como estamos entre familia, me puede faltar el respeto ya en directo, si quieres. Y el día que no te falta el respeto, pues se acabará Twitch y se romperá el mundo, ¿no? Pero lo has hecho bastante decente, sí, soy químico, sí me he especializado en industria alimentaria, sí, tengo un blog, sí hago formación de industria alimentaria y poco más. Yo creo que lo has contado bien. Bien, ¿no? Ya al final, si es que la confianza da asco, ¿no? Ya nos conocemos, ya que la gente te conoce bastante. Estoy aquí cuadrándote en el marco este tan precioso que he hecho. Y bueno, vamos a arrancar un poco. El rollo de estas tertulias, ¿cuál es? Pues bueno, es hablar un poco de la actualidad, ¿no? Ahora hemos tenido un par de temas muy salseantes, que ha sido el tema este de la publicidad, ¿no? Yo hablé hace poquito también, creo que lo hablamos la semana pasada y en YouTube tenéis un vídeo del tema de esta prohibición de la regulación de la publicidad infantil en algunos productos, en dulces, en productos de confitería, zumos y demás. Así, por lanzaros la pregunta a ti primero, por ejemplo, Miguel, ¿cómo has visto este tema? ¿Lo has seguido de cerca? ¿Qué te parece en general la medida? ¿Tienes alguna opinión formada al respecto? Supongo que sí. Hombre, tengo una opinión formada al respecto y si nos metemos en este fregado no terminamos hoy, sinceramente. La medida en sí está bien. Obviamente le toca las narices, creo que eso tú y no te lo censura, a los que se ven afectados, ¿no? A las industrias que en sí pues se les va a regular esa publicidad en horario infantil, pero bueno, al final la medida estamos hablando de algo que se hace en otros países, que incluso en otros países se toman medidas más severas con temas de alimentación infantil y, ostras, y aquí se ha armado un revuelo tremendo, más de en Twitter, que me gusta a mí llamarlo también, porque en Twitter ya si nos metemos en este fregado se les ha ido de las manos a unos y a otros y, bueno, no, la verdad es que es un tema con chicha y yo creo que incluso más candente de lo que se merece. Sí, creo que se le ha dado demasiado bombo, porque al final es una cosa que en otros países ya se está haciendo, ¿verdad? En el tema este, a lo mejor ahí Patricia también, el tema este maneja, ¿no? El tema de los sellos estos de Chile, en México también se estaba haciendo los, el etiquetado este negro, ¿verdad? De los ocho, no. Sí, y creo que ahí también incluían esas medidas parte de regulación de publicidad, creo que esto ya se está haciendo en otros países. Entonces, es algo que desde hace tiempo el código este que se llama el código PAOS y demás de la propia industria de la autorregulación ya contemplaba que, en plan, oye, dentro de unos años esto habrá que regularlo. Ahora ha llegado el momento y ahora es como que a la gente le pilla de sorpresa, ¿no? Patricia, ¿tú has visto, cómo has visto este tema tú en la actualidad? ¿Has visto eso que comenta Miguel de Twitter? Había gente subiendo fotos ahí comiendo croissanes. ¿Qué garzón nos quiere probar los dulces? Pues toma bollicados para dentro. Y en plan, eh, tío, que tienes 50 años, Manolo, espabila. Yo te tengo que decir que realmente me pillaste ayer un poco fuera de juego con esto de la visita porque ando ocupada, así que es verdad que lógicamente me entero de las noticias, pero no he estado siguiendo, por ejemplo, los hilos de Twitter como a mí me gustaría, pero ayer me puse un poquito a investigar para poder formar mi opinión crítica y sí que es verdad que se le ha dado poco bombo, bajo mi opinión, y lo poco que se le ha dado ha sido malo porque he visto tweets un poco, no sé, por ejemplo, el de Díaz Ayuso de Drogas y Dulces No. Hostia, eso no lo he visto. No, pues sí, escribió Drogas y Dulces No respondiendo a El Mundo con la noticia de Alberto Garzón. Vamos, tengo aquí... Podría haber puesto telepizas y Dulces, ¿no? Porque recordemos que Ayuso, fan defensoras de los ultraprocesados, casi... O sea, bueno, había visto por ahí un político que entiendo, es que de política la verdad que me interesa bastante poco, pero sí que había visto de algunos compañeros que comentaban en la noticia y demás, pues un señor que entiendo que era de derechas, o sea, era contrario políticamente, que como pasa siempre que hay una medida. La gente no sabe separar el tema político de si una medida sanitaria es eficaz o no. En este caso estamos hablando de algo que tiene todo el sentido del mundo y que si se hubiera hecho desde el otro lado político, lo hubiera hecho el PP, otros partidos más conservadores, pues cualquier persona con dos dedos de frente, con la mentalidad científica sanitaria metida en nutrición, diría, joder, es que está bien. Pero claro, la gente lo hace esto, como el gobierno de izquierda, ay, es que los comunistas estos que nos quieren prohibir, no sé qué. En realidad, yo qué sé, vivimos en 2021, vamos a espabilar un poco, ¿no? Ha sido un poco surrealista, yo tampoco he visto tan en detalle eso, lo comenté un poco en el vídeo y tal, pero quería ver, creo que es un tema muy para tertulia, ¿no? Porque al final, ¿hasta qué punto, cómo se puede tergiversar el mensaje de esa forma para que la gente llegue a creer que se quiere prohibir un producto? O sea, estamos hablando de regular la publicidad, y aparte no es algo nuevo, es algo que se hace en otros países, que ya se venía avisando, ¿no? Y ese es un poco el rollo, no entiendo yo toda la polémica que se ha desatado en ese sentido. Miguel, por supuesto, mientras yo hablo, aprovecha para escribir en el chat, dice, Mario, me traes aquí y no invitas a Donuts. Entonces, bueno, aquí habrá que, yo creo que un patrocinador como Panrico, no sé si tiene yo aquí cabida, ¿no? En este podcast, pero bueno, aprovecho para decir a cualquier empresa que haga el bien alimentario, que quiera patrocinar estos contenidos, pues bienvenida sea, ¿no? Pero Donuts, yo creo que es un poco... ¿Cómo te puso el caramelo? Sí, sí, nunca mejor dicho, ¿verdad? No he puesto el sugar candy, ¿no? Pues ese es un poco el tema que se ha liado. ¿Vosotros habéis visto, por ejemplo, en relación a... Bueno, no sé si las declaraciones oficiales o un poquito esos posicionamientos. ¿Hay algún mensaje? Decía Patricia, ¿no? Lo dirías a Ayuso. ¿Tú, Miguel, has visto algo que te haya llamado especialmente la atención? ¿Algún personajillo que haya dicho, ostras, ¿qué ha pasado aquí? La verdad es que se han visto movidas muy, vamos a decir, chulas por intentar hablar en buen lenguaje, ¿vale? Pero se han visto cosas muy hardcore realmente en redes sociales. Si hacemos una tertulia a este tema, pues podemos hablar, por un lado, de lo que es en sí la medida y si es interesante, y luego ya lo que, como tú dices, ¿no? La pelotera que aquí se monta por una medida y los mensajes que son totalmente desinformación que salen de aquí. Yo he visto, por ejemplo, lo que comentaba Patricia, lo vi, me pareció brutal. Es más, creo que incluso lo comenté porque, mira, que nunca pensé que comentaría un tuit de Díaz Ayuso porque a mí la política tampoco es lo mío. Pero, ostras, cuando te encuentras eso dices tú, vale, se nos está yendo mucho de las manos. No es el único. La foto esta famosa que muchos compañeros han compartido es de, creo que es del responsable de comunicación del PP, por ejemplo, y sale ahí pues con una amalgama de productos insanos, pero luego más lamentable sigue siendo que otro partido político se meta en el lenguaje, edite la foto con Photoshop y también la suba. Digo, entiéndeme, estamos convirtiendo un tema en el que estamos hablando de salud pública y en concreto de salud infantil, que yo creo que es un tema bastante importante y que hay que tratar con cierto respeto. Aquí en una guerra política, que a mí me aburre y no me aporta nada, pero es que todo hoy en día, lamentablemente, y no solo debido a las redes sociales, se tergiversa, se le dan vuelta y acabamos montando una desinformación de la leche en la que una parte de la población se cree que un partido político, llámalo X, viene a prohibir los dulces a personas de 50 años, como tú decías antes, inclusive. Me parece algo brutal y muchísima desinformación cuando estamos hablando de una medida que consiste en regular la publicidad de productos que van dirigidos a menores de 16 años en su horario. Obviamente, pues entiendo que a una empresa afectada a las 12 de la noche no se le apetece hacer publicidad de X pastelito, pero entiéndeme que estamos hablando de algo de sanidad y de publicidad, simplemente. Nadie está diciendo que van a ponerle candado a las puertas de fábricas de croissanes y no van a salir más de allí, de las fábricas de productos. Sí, sí, exactamente. Y luego, no sé si habéis visto, por ejemplo, lo que es en sí, claro, al final esto es un anuncio de intenciones que se quieren llevar a cabo. Luego, ya sabéis que el tema legal va por otro lado. Habrá que ver en qué queda eso. De hecho, el tema NutriScore, por ejemplo, que ahora recientemente salió, bueno, que quizá tampoco se lleva a cabo, ¿no?, por votaciones políticas y demás. O sea, al final es una medida que se anuncia que dentro de unos meses se olvidará, luego volverá a salir, a lo mejor cambia la forma de regularlo. Habrá que ver en qué queda, si realmente se hace así o no. ¿Tú crees, Patricia, por ejemplo, que realmente se va a llevar a cabo esta regulación? Porque en sí tampoco es una cosa demasiado loca. O sea, tiene bastante sentido, ¿no?, el tema de horario protegido y tal. Yo en este sentido lo veo algo que entiendo que tal cual se ha anunciado es cómo se va a llevar a cabo, ¿no? O crees que a lo mejor puede haber por ahí algún truqui que digan, oye, pues nos libramos por aquí del tema y sí que se seguirá manteniendo con otras modificaciones. Ahora que lo pregunta es que no estoy segura, porque ya de por sí el código PAOS sí que tiene esas restricciones y muchas de las normas actualmente, o sea, antes de lo que ha sucedido, no se estaba realizando. Y por lo visto la OMS tiene catalogados los alimentos según eso. Dependiendo del producto está catalogado y al parecer casi todos los productos que se emitían no podían emitirse en la franja horaria para horario infantil. O sea, ya había unas normas que no se estaban cumpliendo. Entonces estas nuevas, creo que también por la difusión que se le ha dado, pues quizás sí que tenga más repercusión, pero en parte se van a buscar las triquiñuelas para no llevarlas a cabo. Seguro, seguro, vamos. Eso hay que darlo por hecho. A ver, las triquiñuelas también tenemos que poner el foco desde el otro bando. O sea, si yo fuese el que estuviese detrás de una de estas industrias que se ve afectada por la medida, que obviamente estamos hablando de mis ingresos y de mis ventas y me estáis restringiendo publicidad, pues obviamente les voy a dar todas las vueltas que pueda a la medida para encontrar la manera de seguir publicitando mis productos, porque al final estamos hablando de una industria que sea más o menos sana, está vendiendo unos productos, tiene un mercado y sus ingresos se ven afectados. Yo entiendo que, por ejemplo, se habla de que muchos de estos productos afectados del sector, pues las empresas detrás han clamado grito al cielo. Me parece totalmente lógico, ¿no? A fin de cuentas me estás afectando a mí directamente y, hombre, en su papel, pues seguramente busquen todas las vueltas posibles para agotar las vías y poder publicitarse, ya sea, pues ya te digo, llevando esto a donde haga falta o buscándole la letra pequeña a la ley que pretende salir, que se supone que la tendremos implantada, pues para el año que viene. Entiendo yo, ¿no? Una cosa que yo vi en cuanto a esas triquiñuelas o vacíos, el tema de las bebidas energéticas, por ejemplo, claro, en el vídeo que hice lo analicé y, claro, era también así al momento, tampoco lo pude analizar muy en detalle, pero, por ejemplo, lo que son refrescos... Uy, ¿qué ha pasado aquí? Me ha salido un mensaje aquí en Zoom, ¿qué es esto? ¿Te estás quedando sin tiempo? ¿Hemos eliminado el límite de tiempo de 40 minutos? Pues vale, pero ¿por qué me...? Bueno, perdonadme, que yo como siempre soy como una mosca, veo una luz y me voy para ella. Os decía que en el tema este de las bebidas energéticas era uno de los grupos de alimentos o de productos que salían, bueno, regulados. Claro, eso incluye todas estas bebidas, tipo aquí decimos las marcas, no pasa nada. Red Bull, Monster, todas estas bebidas que llevan cafeína que son brutales para los adolescentes, ¿no? Pero ¿qué pasa con los refrescos? Porque si nos atenemos a legislación, el término bebida energética, por ejemplo, tampoco está recogido, si no recuerdo mal, a nivel de normativa de calidad y todo esto. Es un poquito ambiguo. ¿Quiere decir eso que los refrescos Coca-Cola, Fanta, Aquarius, Nesti se van a quedar fuera de eso o no? Porque dentro de los grupos que había, eran como... Habían unos súper prohibidos, ¿no? Que era la bebidas energéticas, los zumos, productos de confitería y los chocolates o algo así. Helados, es verdad. Lo tienes que ver, ¿verdad? Y luego había otros que era, bueno, si sobrepasan ciertos límites, en plan de azúcares, de grasas y tal, y es como, bueno, si, por ejemplo, cogemos un refresco light que lleva edulcorantes, que ahí ya entramos en debates nutricionales y demás, pero eso, en principio, no estaría afectado por la publicidad. Aunque también es verdad que, si hablamos de Coca-Cola, por ejemplo, personalizando en esa marca, también es verdad que esos anuncios no van dirigidos a un público infantil. Al final, los refrescos light van a adultos, a personas por el tema de salud y demás. Es verdad que Coca-Cola, en concreto, que yo en el vídeo la mencioné, quizá no es el mejor ejemplo porque es una marca que no hace tanta publicidad infantil. Pero a mí me sorprendió, por ejemplo, el tema de vidas energéticas, por el tema de que, al final, no están vinculadas o no están relacionadas con menores de 16 años, que es el grupo de edad o el rango de edad que se va a limitar. Hay gente de 16 a 18, entonces ahí da igual. Esa medida, por ejemplo, no entiendo muy bien ese rango. Y luego el tema de los zumos, eso me parece una escabechina, porque los zumos casi siempre, no sé si vosotros, creo que más o menos somos del mismo rango de edad todos, los zumos en nuestra infancia siempre tienen una publicidad brutal, ¿no? Los niños han sido el foco principal, entonces eso va a ser un choque para este tipo de industrias, ¿no, Miguel? Tremendo. Tú que también en tu curro, con los que trabajas y demás, estás en contacto con mucha gente de industria alimentaria, ¿has notado ese malestar de empresas zumísticas o que está la gente ahí preocupada a ver qué va a hacer con los zumos? Por ahora ninguna me ha venido a llorarme. Si alguna quiere venir a llorarme, yo la verdad es que escucho bastante, pero es verdad que sin haberlo vivido, digamos, de forma directa de tú a tú, pero obviamente el malestar se va a crear, como tú dices, nos hemos criado viendo muchas de estas cosas, ¿no? Yo te digo una cosa, después de quitar los Simpsons de Antena 3, creo que si me quitan los anuncios de Nesty, la tele me va a volver a girar bruscamente, ¿me entiendes? Yo estoy muy acostumbrado a zamparme este tipo de anuncios. Es más, me estoy acordando de cuando hiciste el recupilatorio de anuncios de la infancia, ¿cuántos eran de este tipo de productos? ¡Guau! ¡Vaya mítico vídeo con José Kenji de aquí! Un besazo, a ver si también se viene por aquí pronto a charlar de tertulia. Pero en los anuncios... Cuando trataste ese tema, muchos anuncios se movían en este rango de productos realmente. Luego, la escabechina que a mí me gusta es la que tú dices. La ley es rango de edad, entonces puedes jugar la carta de que no te estás dirigiendo. Habrá que retocar, habrá que buscarle la reformulación a la manera de anunciarte, pero por ahí puedes intentar encontrar una vía de escape, sobre todo en productos que como indicas, que no tienen por qué dirigirse única y exclusivamente a un público infantil. Obviamente, si me intentas vender unas galletas para recreo, pues hombre, a una persona de 45 años lo tienes muy chungo. Pero cuando ya nos movemos en temas de bebidas, de refrescos, etcétera, nos movemos en productos que son para todo el público, que sí que tienen unos ingresos importantes en cuanto a ese rango, hasta los 16 años, pero que también seguimos consumiendo personas más viejunas. Pues ahí hay una movida de malestar, va a haber, por como te comentaba antes, porque bueno, con mi publicidad gano ingresos y me la estás limitando. Y hay productos que yo creo que si esto se aplicase tal como hoy te lo imaginas, me van a quitar la publicidad. Ostras, lo que es el formato publicidad en televisión a estas horas puede dar un giro brutal si se aplicase digamos puro y tal como te lo imaginas hoy. Hay mucha gente que no tiene en cuenta que, por un lado, o infravalora mucho la publicidad y hay otra gente que la sobreestima también mucho. Generalmente la gente que se dedica a ello que suele pasar. Pero hay muchos consumidores que no se dan cuenta del valor y de la potencia que tiene la publicidad tanto a nivel coste económico como la repercusión real que tiene. Nosotros que los tres más o menos nos movemos en redes sociales y sabemos un poco a nivel de redes sociales lo que significan los impactos que te vean X seguidores y todo esto. Imaginaos todo eso multiplicado por no sé cuánto en la televisión. Los anuncios de televisión es que se paga una auténtica burrada aún a día de hoy aunque la televisión cada vez es un medio que está siendo bueno, que va bajando de audiencias y demás en favor de, por ejemplo, lo que estamos aquí en Twitch que está pegando un pelotazo por el tema de los directos y demás desde el tema de la pandemia. Pero bueno, en general el tema internet percibe la publicidad creo que de forma diferente a la televisión y muchas veces los consumidores no se dan cuenta de que realmente regular esta publicidad aunque desde el punto de vista sanitario es impepinable que yo creo que todos tenemos muy claro que es una buena medida se aplique como se aplique y aunque tenga sus lagunas es verdad que a nivel económico el impacto que puede tener las empresas es muy grande sobre todo de algunas concretas como decía Miguel eso que comentamos de los zumos y demás ¿Tú Patricia crees realmente que esto le va a afectar más a algún sector que otro? ¿Crees que debería debería esta regulación tener en cuenta también esos aspectos o solamente claro al final el tema nutricional es lo más importante ¿Cómo ves tú esa parte de vincular o de convivir con el tema de nutrición con al final la economía de muchas empresas que al final también un poco hay que pensar de forma global de todo esto? Yo es que siempre confío en que se van a saber actualizar y van a saber por dónde salir entonces también veo bien que se obligue a las industrias a promover que de verdad es muy importante que creen otro tipo de productos que las cosas están cambiando y que también se haga presión porque nosotros estamos haciendo ahora mismo mucho hincapié en la industria alimentaria pero con estas medidas también se le quita la venda a la población para que vea que de verdad es muy importante que el público infantil no tome estos tipos de productos es que desde ellos desde tan pequeñitos hay que enseñarles que el consumo debe de ser muy, muy, muy excepcional entonces con estas medidas me parece bien también para la población pero hombre por supuesto el sector alimentario se va a ver modificado pero es eso que se haga presión para que se creen otros productos otras demandas es necesario también por esa parte Sí, yo creo que ahí está muy claro que al ser ese público tan concreto infantil no debería haber dudas en ese sentido que es algo que hay que mejorar y que como tú bien decías el hecho de ya sea regular la publicidad de que haya empresas que saquen productos más saludables ahora que están muy de moda yo hace unos años me mandaron recuerdo me acaba de venir a la cabeza unas muestras de potitos ecológicos que bueno eso tiene otras implicaciones Miguel me pone por aquí en hueca ya sabe el tema de ecológicos que es un mundo pero bueno hay empresas que en todos los nichos en todos los sectores están intentando sacar cosas a priori más saludables entonces que eso salga ya sea potitos ecológicos o con ingredientes más saludables y demás siempre va como decía Patricia a empujar y a presionar a las empresas más tradicionales que están asentadas para que reformulen sus productos y los mejoren ya dentro de unos límites al final ese poder de decisión de compra que siempre decimos de oye cada compra cada producto que echas al carro a la cesta influye mucho más de lo que creemos y eso también tiene mucho poder no solo la publicidad me parece un tema muy interesante pero si os parece porque no quiero que nos enrollemos demasiado con este tema el tema de la publicidad o si quien sabe hay otra polémica que abordar que es la de Masterchef un programa que sinceramente yo no he visto en mi vida salvo algún meme de León come gambas de bueno gente que ha salido también reconocida yo la verdad que la gente lo sabe yo la tele es que no la veo yo veo Netflix Youtube Ibai Auronplay Chocas últimamente bastante Chocas que creo que a Patricia también le mola un poco y bueno y yo Juan bueno en fin yo veo mucho Youtube pero ellos que la tele es 290 entonces conozco Masterchef de las polémicas de lo que sale en Twitter y de todas estas movidas y últimamente hemos tenido una que también se ha comentado mucho en el gremio bueno un tema de publicidad encubierta para el que lo esté escuchando y no sepa de qué va la movida Masterchef es un programa que se emite en la televisión pública española en televisión española TVE y que como tal pues bueno la verdad que sin haber visto el programa queda un poco raro que lo explique pero voy a explicar lo que yo creo que es Masterchef esto va a ser muy gracioso porque puede ser puede ser cancelado por televisión española es un programa al que va la gente a cocinar me la he jugado un poco la verdad que me la he jugado creo que sale creo que hay más de una persona cocinando hay un jurado compuesto por 3 chefs reconocidos si uno tengo mal entendido y bueno básicamente hacen un poco de valoración de platos tú te vas para tu casa tú te quedas jiji jaja un poco rollo gran hermano pero bueno eso no es lo importante el que no conozca el formato lo puede buscar en Google el tema es que cuando tú haces publicidad en la prensa en televisión donde sea tienes que declararlo y aparte en televisión española es un poquito más delicado porque según tengo yo entendido y creo que me confirmaréis vosotros creo que no se puede hacer publicidad desde hace algunos años por ser una televisión pública y si se hace tiene que ser bajo unos cánones muy concretos y todo muy bien declarado y demás y qué pasa que en este programa pues de repente salió una una exconcursante que de hecho mira tengo aquí el fragmento si queréis antes de hablar del tema para ponerlo en contexto lo vamos a poner esto fue lo voy a poner de Twitter no lo vais a ver en pantalla pero lo vais a escuchar que así podéis ver también nuestras caras es un fragmentillo de un minuto donde Masterchef la cuenta oficial en España dice maravilloso nuevo proyecto de Amelia M. Chef 9 que es la chica que lo promueve te lo cuenta todo aquí en detalle entonces vamos a ver si se escucha que debería si la verdad es que estoy a tope cuando salí de Masterchef vale lo que no sé es si vosotros chicos lo escucháis no vosotros no vale entonces tenemos un problema de cómo puedo hacer para lo que os escuchéis no sé cómo hacer para lo que os escuchéis lo va a escuchar la audiencia solo si queréis yo bueno no yo sé cuáles por mí no ¿sabéis cuáles no lo habéis escuchado? es que ya tanta cosa a la vez yo lo siento Miguel es que claro qué quiere aquí yo no soy yo no soy el de Masterchef yo tengo una limitación técnica bastante considerable nada cuando terminemos esto te paso presupuesto y mejoramos el programa Andrés por cierto de Veralimen que estaba por aquí por el chat le voy a tener que pedir consejo al maestro de los directos para que me diga cómo podéis hacer todo esto voy a ponerlo simplemente también para refrescarlo y que la gente lo pueda lo pueda escuchar pero vosotros como si es gente súper preparada y os he avisado para esto con muchísima antelación seguro que lo habéis visto 30 veces ¿verdad? así que no hay ningún problema la verdad es que estoy a tope cuando salí de Masterchef dije oye quiero hacer algo y entonces pues aprovechando un poco mi formación de farmacéutica nutricionista dije voy a sacar una línea de productos que me definan me caractericen a mí como soy y os los he traído para que los veáis a ver a ver por favor enséñanos enséñanos ay que bien primero vale he sacado esto que son unas cremas macrobióticas vale pausa atención unas cremas macrobióticas vale vamos a quedarnos con ese concepto vale es una exconcursante que va al programa a enseñar unos productos muy chulos que ha sacado hasta aquí y dice bueno yo si no estoy muy puesto en la publicidad pues a lo mejor esto es muy orgánico que normal pero obviamente no es publicidad encubierta y ahora veréis porque se empiezan a lavar los productos de una manera sobrehumana que representan las cinco comidas del día cada una pues tiene un poco su función pues esta que es más en la del desayuno más efecto anti-aging anti-envejecimiento bueno efecto anti-age anti-envejecimiento de unas cremas en un bote totalmente algo una serie de cualidades que se le dan a unos productos que lógicamente no tienen vale esto es ironía esa parte pseudocientífico no tiene ningún tipo de evidencia que estas cosas sirvan luego si queréis profundizamos un poquito la dieta macrobiótica lo terminamos de ver anti-inflamatorias que bueno eso y luego esta de aquí que se llama fat for fuel que esta es una línea más especializada para deportistas y está hecho pues todo pues alto en grasas y alto en proteínas grasas saludables y cero hidratos de carbono me hace gracia perdona que dice esto es para deportistas Patrice dice esto es cero hidratos de carbono es para deportistas me hace muchísima gracia eso ese es maravilloso y ya lo termino de ver no le hago más pausas caldo de huesos que ahora está muy de moda o sea esto es para un día solo comestan todo el día pero es muy saciante ah que bueno podríamos decir que es un batch cooking pero saludable es un batch cooking saludable y con muchas propiedades que crack macho y esto se compra online y te lo mandan a casa esto se compra online en toda España y te lo mandan a casa a melissusdelicious.com tienes un gran nombre amiga gracias que bien muchas gracias ya está un fragmentito de un minuto donde se notice dieta macrobiótica unos zumos y así muy casual esto donde se puede comprar inserte aquí su publicidad pero obviamente no está declarado entonces bueno esto estuvo esto lo ve yo entiendo una persona de público general que bueno que tampoco esté muy puesta y bueno pues sin más han enseñado una cosa y tal pero esto es ilegal esto no se puede hacer porque debería declararse como publicidad a todas luces esto no hay que ser muy espabilado para darse cuenta de que es una publicidad que se está haciendo y bueno ese es el tema aparte de que se haga mal la publicidad el tema es lo que se promueve se están promoviendo una serie de zumos de purés yo también pensaba que hablaba del rollo detox pero del detox no lo toca toca el tema dieta macrobiótica el tema de una dieta que está basada en bueno se puede considerar saludable como muchas otras dietas milagro porque se basa en algunos alimentos saludables pero excluye otros que no tiene mucho sentido excluir y que al final se basa si no recuerdo mal yo esto lo he repasado porque sinceramente no me acordaba de la dieta macrobiótica lo que era hablaba un poco del yin del yang de las energías de no sé qué yo dejo de leer porque esto me parece absolutamente abominable no tiene ningún tipo de sentido y aparte de que se está haciendo mal la publicidad es el tema que al final se está promoviendo un producto que puede ser insano habla de anti-age de que te ayuda a rejuvenecer de una serie de propiedades de aval que no tienen una evidencia científica ¿qué opináis de estos chicos? porque yo la verdad que cuando veo estas cosas me cabreo mucho directamente mira esto ya no me interesa pero como ha tenido mucho revuelo creo que es interesante comentarlo tú Patricia esto ¿cómo lo ves? tú que eres aquí la que maneja del tema nutrición yo tengo que decir que busqué ayer precisamente para ver el vídeo y salió que en 2015 ya hubo publicidad implícita con lo mismo con dieta macrobiótica o algo así y por supuesto no me parece bien lo que ha hecho porque ha tirado por la borda todo lo que nos enseñan en la carrera y todo el trabajo profesional que están haciendo los nutricionistas de cambiar hábitos y de que realmente lo que tienes que hacer es aprender a comer y no depender nunca nunca de ningún productor nunca así que me parece interesante el testimonio porque al final como lo tienes en el día a día lo estás estudiando yo por lo que también tengo entendido de algunos compañeros que en el pasado han estudiado el grado de nutrición humana y dietética y demás se quejan a veces de que está un pelín desactualizado pero entiendo que todas estas burradas no entran dentro de esa en la carrera no te hablan de la dieta macrobiótica y todas estas cosas espero o sí no por ahora no se ha tocado desde luego y yo tengo que decir que con mi grado por ahora estoy bastante contenta con lo de que siempre se dice que los grados están desactualizados pero ahora mismo cuento con profesores que son muy competentes y yo por mi parte lo defiendo que mi carrera no está desactualizada las asignaturas que yo estoy cursando también lo digo así como dato que yo me enredo tú lo estás haciendo en Sevilla ¿no? la Pablo Lavide es la universidad la Pablo Lavide sí mi tica de ahí ha salido muy buen Nutri también de redes sociales y demás señor Miguel ¿tú qué opinas de la dieta macrobiótica? ¿la has seguido alguna vez para ponerte fuerte para el gimnasio o qué? pues no me pasa como a ti que empiezo a ver los rollos gestos y digo mira apaga quema el ordenador y huye ¿sabes? entonces la verdad es que no como tampoco soy Nutri pues tampoco me meto en eso pero a mí todas las las dietas o incluso los productos que se intentan potenciar para vender alegando que tienen X sustancia que al final nos metemos en temas de química y es donde ya me empieza a doler ¿no? ahí sí no es que tenemos ¡buah! y somos la caña hombre a mí eso me choca mucho porque sin ser Nutri sé que una una dieta equilibrada no se basa en depender de un único producto o alimento bebida llámalo X ¿no? que es lo que hoy tenemos que hoy tenemos dietas desde que van de un alimento hasta como el caso este que te doy batidos para desayunarme menendar a almorzar y cenar me parece la caña y si eres deportista te doy un batido especial para ti cero hidratos de carbono sí a ver estamos ya en unas cosas que chocan mucho y el problema es que nosotros tres aquí nos podemos reunir y jaja qué divertido vaya tela lo que han hecho pero estos señores con esta publicidad encubierta han llegado a un segmento de la población hay un segmento al que nosotros tres aquí charlando no vamos a llegar y les acaban de vender una forma de alimentación que no es adecuada y le acaban de colar publicidad de algo que en realidad seguramente ni siquiera estén entendiendo o sea no están entendiendo ni por qué le estoy quitando los hidratos de carbono deportista ni por qué esto me ayuda a antienvejecimiento pero me lo tomo por las mañanas o sea son una sartá de cosas que duelen en el alma y ya te digo y a mí cuando encima me la justifican con X sustancia química en la que es rica el batidito o el alimento pues a mí me duele en el alma a ti te mata y te duele en el pecho sí otro mito que he visto que se perpetúa un poquito con esto es el tema de las cinco comidas tienes cinco batidos uno para cada hora del dieta o sea que está todo mal o sea el tema de bueno por tampoco es que está tan mal que no sé ni por dónde empezar a decir las cosas que están mal pero bueno el tema de las cinco comidas si hay alguna cosita compañeros que matizarme decís pero al final cada persona pues tiene una serie de horarios de rutina no siempre tienes por qué hacer cinco comidas puedes hacer tres y estar perfectamente sano puedes hacer dos hay mucho que explicar ahí pero bueno aquí al final se perpetúa un mito también incorrecto que es el de que hacer cinco comidas al día encima son cinco batidos cinco productos que por muy bien formulados que estén seguramente te causen algún déficit nutricional ya sean micronutrientes o macronutrientes o sea la burrada esta que ha dicho de yo no soy especialista en nutrición deportiva pero decir que para un deportista es bueno en hidratos de carbono cuando teóricamente lo ideal sería pues el aporte de hidratos de carbono es interesante previo deporte y demás aunque luego nos podemos meter en rollos de dieta cetogénica y esas cosas que entiendo que era un poco por ese lado como es un mensaje tan sencillo que explica tan por encima y que no se mete en profundidad sino que es un batido que te lo quieren vender para todo el mundo es que simplemente como decía Miguel te dice ahí una serie de de ristra de palabrejas de términos de cosas que suenan súper guay de nutrición y el público objetivo que ve Masterchex que es un público muy general televisión española seguramente gente pues no un público joven que pueda estar interesado en nutrición y demás pues eso lo dice ah pues mira si lo sale en la tele esto que será que bueno o no hablamos en la publi y todo eso tú ahí Patricia ¿cuáles de las cosas que has visto porque también lo has escuchado antes ¿cuál es la que más te chirría? el tema del anti-aging lo del deporte ¿cuál es lo que...? ellos que no sé por dónde empezar a mí me tiene esto aturdido la verdad yo es que en cuanto a palabras prácticamente todo está mal pero sí no hay nada bien pero tengo que comentar que me quedo tranquila porque el producto es exageradamente caro ah vale no sé es muy caro es que precisamente creo que tengo aquí calculado 5 días 177 euros 5 días lo que implica al mes más de 1000 euros pero son 175 a la semana 5 días 177 euros la madre que me parece más o menos ¿cuánto vale cada aborte? si no me he equivocado pues no lo tengo aquí pero es lo que tengo calculado ah porque a lo mejor va el plan completo ¿no? el pack completo vale tanto sí yo tengo aquí tenía guardado hasta el link de los productos porque digo verás si nos metemos en en polémica no no siempre pasa el tema del precio pero yo eso no lo había mirado la verdad hostia es muy exquisito mira 53 euros el nombre de un batido creo no perdón 5 batidos de Dream Cream batidos anti antojo 45 euros caldo de hueso 60 euros encima me pone hueso de de pollo ahí de del cocido hay uno de fat for fuel que es 195 195 euros que yo creo que es el deportivo sí creo que es el deportivo una locura o sea vale que por la parte del mensaje todo está mal pero luego la gente o sea creo que no se no se lo puede permitir que persona prefiere gastarse ciento y pico de euros en un batido confiando en la esperanza ¿no? supongo Herbalife al lado de esto Herbalife es como la monjita de la caridad ¿no? casi que que parece hasta buena opción comparado con cuando lo escuché pensé bueno esta es la la versión gourmet ¿no? de Herbalife sí totalmente premium me lo confirmas joder pues bueno es verdad que el tema del precio eso quiere decir que al final no es una gama de productos enfocada en público general sino pues muy elitista o muy para gente concreta que al final para famosos que se metan un poco en este jardín esa parte la verdad que es así importante creo que esta voy a decirlo porque es verdad que el precio puede ser puede ser bueno puede ser no es un factor determinante y me parece una salvajada yo me he esperado pues lo típico un plan de estos que cuando al final estas cosas son tan repetitivas se basan tanto en unos patrones igual yo es que ya ni le mira el precio ni es que ni me planteo ver más porque me parece absolutamente lamentable lo que sí quiero hacer es recomendaros a los que estéis escuchando esto tanto en directo como luego en diferido porque esto va a lo del comer en iVox Spotify Google Apple Podcast si sale alguna plataforma nueva también lo subiremos y sobre todo en YouTube que yo creo que hoy interesa vernos en YouTube porque salimos tres caras hermosas aquí muy expresivas ¿no? cada uno iba a decir una punta ¿te has currado el Canva? me he currado me he currado el Canva aunque ha sido más Photoshop y iba a decir cada uno una punta de España pero es mentira porque vosotros estáis por la zona de Sevilla y yo en Murcia o sea estamos aquí full sureños ¿no? full que no nos interesa de la mitad de España para arriba nada ¿no? pero bueno que nos podéis ver en YouTube la otra región lo que dice que se han inventado el hacho de esa gente no quiero saber nada aquí somos murcianos todos de nacimiento podéis verlo en YouTube y no sé por qué he dicho eso la verdad vosotros sabéis por qué lo he dicho porque he dicho me imagino que ibas a poner algo porque si no las redes sociales no sé has dicho recomiendo ah vale madre mía que cabeza tengo lo peor es que lo tengo aquí abierto abajo que os recomiendo era por colar el espal la verdad que no hacía falta decirlo pero el artículo que escribió Miguel Ángel Lurueña en El Comidista sobre el tema este de Masterchef de la publicidad encubierta es una pasada de hecho lo voy a ver lo tenía por aquí ahora mismo no lo encuentro para ponerlo en el chat pero sí que lo pondré en la descripción del vídeo de YouTube porque hace un repaso súper chulo a todo lo que comentaba también Patricia de los antecedentes de hacer ya publicidad encubierta de la dieta macrobiótica lo repasa todo súper bien yo lo leí el otro día y me molo mucho dicho esto llevamos aquí un buen ratito según pone aquí 40 minutos en directo no quiero robaros mucho tiempo porque ya que encima me habéis hecho el favor de estar aquí que como os decía antes os avisé aquí la gente vamos de cara en lo del comer aquí no hay secretos yo a esta gente la avisé ayer no sé si fue por la mañana o el mediodía dije oye o venís mañana para acá y aquí están o sea que encima no le voy a robar tiempo ¿cómo percibisteis esta invitación? dijiste bueno otra de las locuras de Mario este tal Sefi Food este alocado jovenzuelo no sabemos lo que va a pasar y os dije bueno pues aquí estaremos ¿qué os ha parecido esta invitación tan inesperada? yo me flipé la verdad yo me encantó porque fue súper trambólico trambólico en la palabra trambólico en la palabra sí te veo los viernes como ahora voy a estar yo en este viernes y se lo dije a mi madre yo en plan como si fuera a salir la tele vamos que bonita vio también tu vídeo uno de los vídeos tuyos lo vio y ya te conoce ah vale que bien no sé qué mi madre está ilusionada vamos yo muy contenta pues me alegro un montón la verdad que es una cosa que creo que podemos hacer frecuentemente también os digo tenía y tengo varios nombres sobre la mesa para hacer aquí combos y combinaciones muy chulas de diferentes perfiles y me ha parecido un buen arranque la verdad que para empezar como se ha estado guay tú que Miguel tú ya dices bueno es que yo estoy harto de este tío le voy a decir que sí por aburrimiento porque ya sí sinceramente iba a callarme pero ya que me tiras de la lengua hombre tú y yo ya es que yo te he entrevistado tú me has entrevistado te has pasado por el ciclo de empleo hace unos dos meses entonces hay ya un feeling diferente ya esto como tú decías me parece que fui yo el que estrenó contigo el hacer el podcast el episodio en directo en Twitch oye es un honor que ahora hagas una tertulia 3 y también la estrenes conmigo o sea yo me siento súper halagado realmente pero bueno si tú me invitas sé que la diversión está asegurada no me he preparado nada porque si tú no lo haces ¿para qué lo voy a hacer yo? esa es la filosofía así me gusta como no das trabajo como no das trabajo es bueno despejar el escritorio ha sido un rato muy ameno yo he venido más por conocer a Patricia que por aguantarte a ti pero ha estado bastante bien no me sorprende para nada aquí Miguel Mateo dejando un poco las cartas sobre la mesa esto ha suena un poco a despejar la verdad que lo he metido aquí porque se me ha ocurrido pero aprovecho para decir que este ha sido un poco experimento creo que está quedando bastante guay vamos a comentar un par de temitas y nada va a ser como una hora o así como siempre suelen ser los directos y el formato del podcast que si no si metiamos más temas y más cosas se va a alargar mucho en próximas tertulias sabremos más cositas he pensado en llamar a esta sección ya oficialmente tertulia comestible ¿qué os parece? está decente el podcast se llama lo del comer creo que te encaja venga vale es decir tampoco he jugado mucho a la fantasía no me he vuelto muy loco es un nombre que dice bueno pues es lo que hay tampoco da Mario para mucho yo creo que dentro lo que se puede hacer se llama cejifú tampoco tampoco se espera barrancosa exactamente con ese nombre lamentable o sea que qué queréis tertulia comestible esta sección nueva de lo del comer antes de irnos vamos a comentar un temita bueno ha salido un queso que eso lo he comentado antes fuera de directo se hizo hace poquito un galardón yo la verdad que lo he ido un poco por encima tampoco estaba muy puesto me pilló de sorpresa y eso me ha dolido porque yo soy muy fanático del queso Olavidia elaborado en Jaén elegido como el mejor queso del mundo de 2021 esto creo que fue hace poquito en Oviedo un galardón en la Final World Cheese Award que parece un poco esto la Super Bowl con este nombre tan mítico ha sido la que sería andaluza quesos y besos artesanos de Sierra Morena la que ha ganado el mejor queso del mundo en este festival internacional lo primero que hice por supuesto fue mirar si había existencias para probarlo aquí en Twitch para hacer una gata pero de momento parece ser que va a ser complicado esto está súper agotado ha sido un poco locura y bueno el hecho de que un queso de Jaén aquí de España y tal gane entiendo que es algo bastante importante no sé vosotros si manejáis mucho del sector que ser yo a nivel consumidor y poco más de hecho me he enterado de esto de Refilón pero que os parece Miguel aparte en Andalucía vosotros como buenos andaluces que sois que un queso de Jaén sea el mejor queso del mundo eso es como un orgullo muy grande ¿o qué? hombre yo te voy a decir una cosa Andalucía es inmensa y esto lo sigue demostrando es decir este este directo ha dependido de los andaluces este queso sale de Andalucía Andalucía o sea aquí puesta en el mapa es reconocida ¿no? al margen de eso yo quesero soy consumidor igual que tú poco más no es que esté yo muy puesto en el sector quesero poquito controlo pero hombre la vi ayer muy por encima no he tenido tiempo tampoco de pararme mucho a verlo tú por lo menos has mirado la existencia porque eres un consumidor de queso voraz pero hombre a mí ya lo vi por encima el producto me llamó la atención y dije ostras esto ojalá hincar del diente próximamente no va a ser por lo que tú me anticipas pero hincar del diente y hombre mola mola bastante mola bastante Patricia tú que tú eres muy fanática del queso eres más de de queso de chocolate o que qué opinas de este galardón tan tan inesperado queso de chocolate ¿cómo? no no oye viendo las cosas viendo las cosas que yo pruebo me lo esperaría no no quería decir que si eres más de queso de chocolate que siempre suele ser como la dicotomía de oye te gusta una cosa o la otra no sé a lo mejor me la acabo de inventar a lo mejor no lo sé me sonaba algo así pero la gente que le gusta mucho el chocolate como son dos alimentos tan míticos no sé en mi cabeza sonaba eso guay pero bueno yo creo me decanto más por el queso me parece a mí me gusta más no sé tiene más variedad de sabores ¿no? el chocolate ya es más más neutro pero bien bien no tengo mucho que decir con que haya haya ganado el premio desde luego lo quiero probar ¿dónde se vende? ¿la habéis visto? pues creo que en la web de hecho mira voy a leer un poquito aquí porque tengo la noticia abierta por poner un poco el contexto dice aquí el concurso internacional de queso más importante del mundo ha contado con la participación ojo de 4.078 quesos y un jurado compuesto por 240 personas llegadas a Oviedo desde diferentes puntos del planeta ¿habrá alguien de la Antártida? lo dudo mucho pero aquí se han venido un poco arriba ¿no? tras una primera criba el jurado ha seleccionado uy han puesto A sin H tío uff voy a cerrar la noticia el mundo punto es ha seleccionado sin H lamentable 88 quesos denominados Super Gold ah esto me suena o suena Miguel la etiquetita esta Patricia que sale a veces en algunos quesos creo que en Lidl hay muchos que tiene así una etiqueta dorada ¿no? ¿y el Lampo Rojo? creo que sí en verdad esto de Super Gold puede ser que sea eso y bueno dice aquí a continuación los 16 jueces supremos que aquí se han flipado un poco con el nombre han seleccionado los 16 quesos que han participado en la gran final tras más de 2 horas de deliberación Olavidia ha sido elegido con 103 puntos de valoración 5 más que el segundo clasificado o sea ha ganado entre más de 4.000 quesos un queso bueno no hemos dicho cómo es el queso creo que es mira de leche de cabra de raza malagueña ojo aquí mucha mucho salero aquí o sea es un queso de cabra el queso de cabra es una auténtica locura yo diría que no sé si estoy de acuerdo el queso de cabra ¿cuál es vuestro queso favorito? vamos a ponernos ya aquí a hablar de queso porque sí yo creo que entre un queso de cabra y uno de oveja no sabría qué decir ¿tú qué dices Miguel? pues yo te voy a decir yo voy a ser polémico a mí voy a ser polémico o sea me encanta el queso pero luego viene la frase polémica pero los que son de estos fuertes estilos roquefort no los tolero entonces ahí ya soy un quesero de los que la gente trata mal dicho esto un queso de cabra lo tolero hasta fuerte con lo cual para mí son maravillosos los quesos de cabra en general son una maravilla ¿y tú Patricia? ¿cabra o oveja? indudablemente cabra es que la cabra tira al monte yo creo que cabra también la verdad que estabais diciendo es que estaba recordando los sabores en plan cabra o oveja pero uno de estos buenos semicurados que lleva mezcla de leche de vaca es que el queso está muy bueno el queso es una auténtica locura y desde aquí bueno felicitamos a esta quesería que también por cierto yo me he entrado a esta noticia no lo hemos dicho por nuestro querido digo nuestro pero bueno a lo mejor para vosotros no es querido para mí sí Álvaro Álvaro de Infumation que también él ha compartido noticias en Twitter la vi por él y también va a ser seguramente en una de estas próximas tertulias para estar por aquí porque es un tío muy grande y bueno he visto por él la noticia y tal y ponía que la quesería era como muy humilde en plan que tenía solo 6 trabajadores o algo así y tal y es como rollo joder ha ganado un queso la humildad el queso humilde ha sido un no es la típica factoría super grande de hecho creo que en estos premios se suele valorar mucho eso el tema de de que el rollo casero artesano y tal y mola mola eso así que desde aquí Álvaro le mandamos un saludo gracias por iluminarnos con esta noticia de queso y antes de despedirnos yo tengo una nueva una cosa por aquí que la verdad no tiene ningún tipo de sentido pero yo estaba esta mañana estaba esta mañana a secas volviendo a casa porque he ido a la compra al Mercadona y me ha llegado un audio de un amigo que me ha dicho que ha soñado conmigo esto la verdad que no sé literalmente le he pedido permiso para poner los audios pero la verdad que no sé por qué estoy haciendo esto es un sueño que voy a reproducir los audios de whatsapp a vosotros dos y a la audiencia Patricia se ríe en plan de bueno yo esta persona ya no sé qué hago aquí no sé por qué he venido mamá ya no va a estar orgullosa es una cosa muy surrealista que me ha hecho mucha gracia pero implica cosas de ese fifudo así que me gustaría comentarla bueno la verdad que tampoco mucho a lo mejor ahora esto va a ser el bajón total pero voy a ponerlo hostia claro es que vosotros no lo podéis escuchar tenemos lo mismo de antes ¿cómo vais a escuchar vosotros el este? ah vale ya sé lo que voy a hacer vamos a renunciar a la calidad es que claro ahora si vosotros no escucháis los audios está feo si no escuchabais el otro bueno pero esto hostia ¿cómo hago yo esto ahora? vale va a haber este fragmento en el que se va a escuchar un poco todo peor voy a poner los altavoces es que si no va a ser inviable si es que los detalles técnicos esto es una absoluta locura yo quiero poner aquí cosas de todo tipo a ver chicos ¿podéis hablar un momento? a ver cómo se escucha holi caracoli vale holi caracoli vale ahora se está escuchando por el altavoz del ordenador pero es la única forma de que eso os lo escuchéis todos ¿vale? todos los implicados la gente en directo en su casa esto lo va a haber muchísima gente así que tenemos que cuidarnos todos para que se escuche bien voy a poner los audios luego volvemos a lo otro ¿vale? para que podáis escucharlo atención achos tío he tenido una pesadilla hoy contigo que flipas tío achos tío ¿vale? empezamos bien sabemos que estamos enmarcados en la zona de Murcia ¿no? esto por supuesto mi amigo Antonio Martínez alias Miss Smith es un mote que puse yo no digo más algún día lo explicaré si él quiere si él quiere venir algún día lo explicaré pero bueno achos tío he tenido una pesadilla contigo lo dejo ¿eh? he tenido una pesadilla hoy contigo que flipas tío le pasa súper mal macho era como como que te quería hacer la eutanasia tío y estaba súper convencido de que te quería hacer la eutanasia de que sí sí que eso es lo mejor tal no sé qué pero como si me lo dice hoy mismo ¿sabes? un día como y no éramos mayores ni nada era como un día normal y dices sí sí eso vamos yo no tengo problema no sé qué yo me lo hago tal no sé qué y te la hacías tío y ha hecho el uso para súper estaba yo ahí contigo no sé qué lo he pasado súper mal tío y luego hacíamos todo una fiesta por ti en plan como una cena con paquetes con todo el mundo ¿sabes? vale aquí un pequeño matiz cuando dices una cena con paquetes no está hablando de droga es que hay un grupo de amigos que se llama así eso solo es matiz ¿vale? lo demás no importa quería ser fifú por ti todo eso tío tío cabrón menudo soy yo más de esta noche que así que me levantaba con cara de muerto no sé tío tú lo veías en plan que era que era lo que había que hacer que era ciencia y que era lo que había que hacer decía la eutanasia no no la eutanasia de verdad que yo no he leído no sé qué no sé cuántas y que eso está bien o sea que en plan que te lo haces y ya está yo te decía pero Mario tío que los chiquillos que no vas a tener chiquillos y tú me decías no 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 o sea da igual es que la eutanasia es el futuro o sea que la eutanasia es el futuro o sea hay algo que sea hay algo que sea menos futuro que la eutanasia es que es que esto es que me puede o sea quiero que escuchemos esto ya le queda poco al audio porque ya luego hablo yo y luego todo y ya comentamos pero es que esto me parece una absoluta locura decía no 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 o sea da igual es que la eutanasia es el futuro o sea que hay que hacerlo y tú estabas súper convencido no te sacaba de ahí tío escúchame yo tenía alguna enfermedad terminal o algo me pasaba algo o era eutanasia por placer o sea era eutanasia porque sí ¿no? porque la ciencia lo dice y yo a tope con la ciencia no no tú estabas perfectamente estás como ahora cabrón era exacto eutanasia eutanasia porque la ciencia lo dice tío y tú como fiel seguidor de la ciencia pues dijiste nada allá voy tío pero fuera de coña lo he pasado súper mal porque yo decía bueno pues yo me voy contigo tal no sé qué y me daba toda la pena tío estaba todo el mundo ahí madre mía y ahora sé fin qué y tal quién me ha llevado a su cuenta no sé qué no he dejado ningún sucesor bueno y hasta aquí termina esta historieta que la verdad os voy a ser sincero mientras la estaba escuchando voy a ponerlo esto como antes mientras la estaba escuchando estaba preguntándome yo a mí mismo ¿por qué la he puesto? porque así un poco en plan bueno no tiene mucho sentido nada lo que está pasando a ver un segundo ¿me escucháis bien? sí vale se os escucha bien yo he visto he visto a Miguel mirar varias veces para abajo en plan qué está pasando o sea esto es lo que me estaba esperando desde el principio creo que ha sido un final lamentable la verdad que me ha hecho muchas gracias y sinceramente necesitaba compartirlo con la gente y le he dicho oye lo pongo en el directo y dice vale o sea eutanasia porque sí ahora es cuando yo vendría si tú fuera un podcast serio diría bueno chicos qué opináis de la eutanasia estamos aquí un debate ya multicultural y demás bueno una cosa absolutamente lamentable ha soñado conmigo y me ha hecho gracia la parte no es que la eutanasia tú decías que era científico y que va a tope con la eutanasia aunque estés bien tú de eutanasia y hasta luego ¿qué os parece esta historieta? Patricia ¿crees que tu madre va a estar orgullosa de ti después de esto? sí yo creo que sí de todas formas eres un tipo peculiar a mi madre le caen bien esas personas me quedo con eso de tipo peculiar porque se puede interpretar de muchas formas yo sé que no es el audio con el que habéis soñado pero bueno es un audio íntimo desde el corazón yo he visto también a Patricia poner caras raras en plan de no sé que están hablando muy murciana es que soy muy expresiva me lo dice mucho y siempre como que pongo caras raras cuando me concentro bueno Miguel ¿tú qué opinas de la eutanasia? ¿qué te parece? yo creo que es una buena forma de acabar en la línea de lo que vienen a ser los contenidos que traigo por aquí ¿no? tengo mis dudas de si hoy te has superado es decir me vienes con una tertulia vamos a hablar de publicidad vamos a hablar de Masterchef y acabamos con esta secuencia tan lamentable en tu estreno o sea creo que he pasado por muchos directos y por muchas entrevistas en los últimos dos años y creo que este ha sido el momento más raro que he vivido posiblemente esa es mi reflexión final o sea yo puedo apagar ahora la pantalla y irme yo la verdad que no puedo ser más feliz porque lo que me encanta a la gente es causar el desasosiego el desconcierto y un poco la risa nerviosa yo creo que esto a pesar de no tener ningún tipo de sentido la gente estará escuchándolo en su casa diciendo ¿qué está pasando aquí? bueno pues esto es un poco lo que vais a encontrar por aquí el rollo de la tertulia la verdad que era un poco excusado a ponerlo porque a mí me ha hecho gracia seguramente no le da gracia a nadie más pero es eso que si lo hubiera reflexionado un par de horas o por la tarde dice pues la verdad que no hace tanta gracia pero creo que quedaba gracioso ¿verdad? y bueno ya sé hay un directo ya no podemos hacer nada así que desde aquí te mandamos un saludo ya hemos cumplido con tu deseo bueno espero no cumplir nunca con lo de la eutanasia sobre todo porque bueno es un tema delicado y que la gente tampoco se imagínate la gente súper ofendida con lo del comer cancelado en redes sociales por hablar de la eutanasia con esa ligereza es un sueño de una persona que tiene problemas y no podemos juzgar lo onírico o sea que tampoco nos calentemos con eso y nada gente bueno el rollo de las tertulias en principio vamos a intentar la verdad siempre de alimentación pero bueno cualquier locura siempre será bienvenida chicos a pesar de este final trambólico ¿qué tal ha ido la cosa? ¿repetiríais siempre y cuando no hayan audios de por medio? yo sí me ha gustado si queréis yo sí venga porque tú Miguel si quieres traer algún día un audio yo que sé de tu primo o algo también te lo bienvenido sea bueno si nos ponemos a sacar seguro que material encontramos tú no te preocupes yo repito cuando tú quieras para lo que quieras mira incluso podrías adaptar esta tertulia como señores aquí venimos una tertulia 50 minutos seria y luego siempre finalrando preparar una sorpresa a los invitados podría ser un formato propio tuyo la verdad que sí ahora que lo pienso estoy creando algo no sé si bueno o malo pero algo estoy creando el desconcierto siempre acabar con un audio de whatsapp aleatorio sin sentido que sea yo que sé de quien sea bueno pues espero que hayas pasado un buen radio mi idea es repetir esto no todas las semanas lógicamente van a seguir habiendo aquí en tweets catas de cosas de movidas de rollos alimentarios y de vez en cuando también traeremos entrevistados sueltos y una tertulia de vez en cuando yo creo que está bien intentaremos subir el nivel en cuanto a contenido porque ha sido todo muy improvisado ya os digo que se me ocurrió ayer y nada os agradezco un montón chicos que os habéis pasado por aquí por supuesto tendréis en las en las biografías en las descripciones de los contenidos las redes sociales y web también de estos dos apuestos muchachos de Miguel Mateo y de Patricia Domínguez para que lo sigáis a Patricia sobre todo en tweets Miguel porque no tiene tweets sino también no tiene que lo seguir pero como no tiene pues a él lo podéis seguir en linkedin y en muchos sitios con sus peripecias en ver alimento y a Patricia en tweets que estáis dándole caña que yo me siento muy contento de que cada vez sea aún más gente de la crema alimentaria por aquí así que os emplazo a que le echéis un vistazo a su canal de tweets y nada chicos por si os queréis despedir con alguna cosa este es vuestro momento de lo que sea Miguel despide esto tú y luego Patricia ahora le vamos a dejar a Patricia la despedida para que su madre de verdad esté orgullosa ¿a mí? ah no eso a ti a ti primero primero Miguel y luego ya Patricia y ya nos vamos también lo hace porque como sabes que yo le voy a faltar al respeto quiere irse con un mensaje positivo que malo conoces no te preocupes no te preocupes pues nada yo agradecido de este huequito me he reído me he divertido creo que la verdad es que al margen de tus cosas creo que que nos amenizas por lo menos un rato y esa parte está muy bien así que ha estado bien repito en otra tertulia encantado y nada y a la audiencia que nos dé un foco de feedback de que diablos le ha parecido esto porque ha sido muy crazy pues buen mensaje Patricia despides este episodio que a priori no sé cuál va a ser de número así que no lo voy a decir porque puede ser que sea cuarenta y pico en tu boca están las últimas palabras de esta cosa tan rara que acabamos de hacer que tensión por favor nada muchísimas gracias por haberme invitado mario y que gracias a ti también he conocido a miguel y que aquí me tienes para cuando lo necesite para hablar de tertulia comestible ahí está tertulia comestible así que nada gente ya sabéis nos vemos nos escuchamos en el próximo episodio de lo del comer con esta buena gente próximamente también por supuesto si ellos quieren por aquí se les invitará así que nada hasta pronto chau